Eres todo lo que quiero, brillas tanto como el sol A tu lado yo me quedo, tu la cura del dolor Baby en tus brazos quiero despertar Eres tu quien llena el vacío en mi soledad Tu me haces sentir como una superstar Quiero estar contigo después de la eternidad Después de la eternidad Quiero estar contigo después de la eternidad Chale, 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 que yo voy por ti Chale, 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 que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche nuestra no vamos a dormir Chale, 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 que yo voy por ti Chale, 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 que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche nuestra no vamos a dormir Te va, dale, 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 baby, baby, no, no te va Dímelo, babe, mi hija por ley Siempre mi reina, yo siempre tu rey Y nada está mal, no, aquí todo está ok La verdad que estoy loco, más que Christian Grey Tus padres no me asaltan, yo te robo hasta un día Déjale una nota dándole la despedida Dile que te amo y que por ti yo doy la vida Que nace un contrato donde dice que eres mía, baby Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Dale, 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 que yo voy por ti Dale, 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 que tú eres pa' mí Dale, 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 vámonos de aquí, ya Que la noche es nuestra y no vamos a dormir Chale, 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 que yo voy por ti Chale, 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 que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche es nuestra y no vamos a dormir Yo por ti frente del cura filmo el papel Yo por ti bajo el inferno y moto Lucifer Yo por ti me vuelvo el chapo en tu cartel Dime qué vamos a hacer si siempre te quiero ver Chale, 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 que yo voy por ti Chale, 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 que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche es nuestra y no vamos a dormir Chale, 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 que yo voy por ti Chale, 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 que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche es nuestra y no vamos a dormir Gnarrón 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 Smoke me inside you Like I'm your sweetest drive And try to escape But never could ¡Suscríbete al canal!